Quedan más emociones y talentos sobre el escenario. Enseguida conoceremos la música del resto de los ganadores que a propósito ya conforman parte de la colección discográfica Vittorio Chintolesi, canciones para los niños y niñas de hoy. Les cuento que esta canción busca reconectar la infancia con la ternura, la compasión y la empatía desde la experiencia colectiva de la libertad. La artista que creó esta obra se llama Tatiana Pazzi, conocida como la Tati, una cantante, también compositora, luthier y artesana que como mujer creadora ha basado su labor principalmente en un profundo sentido de arraigo a la tierra y en la colaboración con las comunidades a lo largo de Chile y también países vecinos. Hoy nos traerá la canción Libres como pajaritos, esta canción que es fruto de la colaboración entre la artista y un grupo de niños de la escuela El Quisco. Un aplauso entonces y escuchemos esta canción Libre como pajaritos. Gracias. 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 Gracias.